Reconocernos frente al espejo como la persona más importante del mundo es el propósito de la campaña impulsada por la Secretaría de Salud del Valle del Cauca para promover el uso de la línea 106. Se trata Gigi de un canal de escucha nacional al que las personas pueden llamar si sienten depresión o tienen ideas suicidas. Por eso un elefante de grandes orejas llamado Elme es el símbolo de la campaña. Según las autoridades de salud, en diciembre de 2021, 16 personas se quitaron la vida y en el mismo mes del 2022 fueron 14 los casos registrados. Cifras que encienden las alarmas de las autoridades de salud para la temporada de fin de año. Parte de la madurez de la vida es entender que nosotros mismos somos los más importantes para nosotros pero además nuestra más excelente compañía. ¿Se puede disfrutar la Navidad en soledad? Claro, no hay necesidad pero si usted necesita con quien hablar, si usted se siente triste, si piensa que la vida no sirve para nada llámenos, línea 106, estaremos dispuestos a atenderlos. Es una línea que es nacional. Donde usted está, alguien le contesta, donde usted llame un teléfono celular, un fijo, cualquier operador le contestarán en Bogotá, en Medellín, en Cali, en el Valle del Cauca, en Armenia, en Pereira. Es una línea nacional de soporte y ayuda. Si necesita con quien hablar porque se siente infinitamente triste, llámenos. La Secretaría de Salud del Valle lanzó esta campaña en la que invitan a los ciudadanos a mirarse espejos como este, instalados en baños públicos, de centros comerciales, alcaldías, hospitales y otros espacios donde se pueda llegar con este mensaje. Nuestra preocupación es el incremento del intento de suicidio o de la consumación del suicidio. Estamos perdiendo un número de vidas muy importante, especialmente en muchachos jóvenes que deciden que no hay para qué vivir. Sí hay para qué vivir a pesar de que la vida sea dura y también hay quien lo acompañe. Recuerde que está la línea 106 disponible. La recomendación de las autoridades de salud es buscar confidentes, pero también a convertirse en personas dispuestas a escuchar, como el elefante Elme, con grandes orejas. ¡Gracias!